Estamos con Eugenia, Sofía, Ariana, Diana y familia, Karen, Adrián, Daniel y familia, Nacho, Guadalupe. Bueno chicas cuéntenme, ¿es la primera vez que vienen al parque? Sí, es la primera vez que venimos. No, ya vinimos unas cuantas que ya perdimos la cuenta. Es la primera vez también. Sí, ya hemos venido. Es la segunda vez que venimos. Bueno, y el espacio que más disfrutan, ¿qué es lo que hicieron en este ratito que ya están acá? Recién acá vamos a llegar y nos vinimos directo a la pileta. La verdad que estamos un ratito en cada lugar porque son todos muy lindos y es muy lindo pasar el día acá. Se disfruta mucho, tanto grandes como chicos. Ah, nos pusimos a hacer un asadito. Todavía estamos en eso y bueno, nos tiramos en algunos juegos. ¿Quién cuida el asado? A los maridos. Además de ser un parque acuático, es divertido, tenés juegos, tenés tobogán, o sea que la vas a pasar bien. La vas a pasar bien. Nos gustó el tobogán, la pileta, la limpieza, la ira orden. El tobogán del agua nuevo. Ah, el tobogán que cae en la pileta inflable. Contame, bueno, vinieron temprano y el parque cierra a las 7, o sea que quedan un montón de cosas para hacer, pero también para comer. ¿Trajeron algo o van a elegir alguna de las opciones que tiene el típico? Trajimos algo, pero igual vamos a ver qué opciones tiene. Ahora después vamos a elegir algo. Tiene muchas opciones, así que algo seguro siempre elegimos. Trajimos algo para pellizcar y después vamos a ir al bufé. Bien, hacer un mix. Un mix, hoy un mix. ¿Esto gana ya probaron? No. ¿Hay alguno que lo miran así como con gana? No, no, está un mega inecisa todavía, no sabemos. Pero vamos a ver, capaz que después de más a la tarde. Sí, el gomón es el preferido acá de la familia, nos podemos tirar todos juntos, así que es el que más nos gusta. Y del grande, nos tiramos cuatro. Ah, y ustedes también. ¿Y cómo es que llegaron acá? ¿Por qué vinieron acá? Cuando fuimos para las playas de Alastonina, lo vimos de pasada y ahora cuando volvíamos, nosotros nos estábamos quedando en San Clemente, lo vimos de pasada y nos quedamos. ¿Para ahora la elección es buena? Sí, muy buena. ¿Parece que es un plan para ser en familia o con amigos? Para los dos, para la familia tenés de todo y para pasar un momento con amigos también. Hicimos una mezcla de los dos. Nosotras somos amigas y bueno, ellos, mi papá, mi hija, mi hijo, su hija, así que hicimos una mezcla de familia y amigos. ¡Gracias!